En Jalisco, durante 2010, se detectaron 59 casos de personas con VIH. En 2011, la cifra aumentó a 67 casos. La población más vulnerable son los jóvenes, quienes tienen relaciones sexuales sin utilizar el condón, comenta el secretario de Salud, Antonio Muñoz Serrano. Las relaciones sexuales en el Estado inician a edad muy temprana. Estamos hablando de muchachos de secundaria y esto los pone en mayor riesgo porque además no toman medidas responsables. De 9 de mayo al 5 de junio se llevará a cabo la campaña Chécate con la FEU en las prepas y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Ahí se podrán hacer detecciones de VIH y se dará asesoría en caso de resultar positivos. ¡Gracias!